Hola, ¿qué tal? Yo soy Dona G. Santos, egresada del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y el día de hoy les quiero recomendar muchísimo, muchísimo un libro que a mí me gusta mucho, y es este, se llama De parte de la Princesa Muerta, de Kenice Moura. Para poderles recomendar este libro, a mí lo que se me ocurrió fue contarles lo que a mí me llamó la atención primero y lo que me motivó a adquirirlo y a leerlo, que es, pues, la biografía de la autora, porque la autora que escribe este libro es una mujer que tiene una vida fuera del ordinario, que descubre, se descubre a sí misma como una mujer no ordinaria, ella que pensaba que era una chica ordinaria y normal, es ella, Kenice Moura, y que nace en París en 1940 y que vive en un orfanato, ella pasa toda su infancia en un orfanato, pensándose huérfana, pensándose una chica ordinaria, es adoptada por una familia española primero, y ahí aprende a hablar español, después adoptada por una familia francesa, que se preocupa por su educación, por darle educación, y ella es una niña muy dedicada, ella aprende muchos idiomas, habla, bueno, a lo largo de su vida, pues, aprende diferentes idiomas, habla inglés, francés, español, urdo, árabe, muchos idiomas, y, pues, esta familia se preocupa de darle una carrera, ¿no?, estudios, y ella se dedica al periodismo, se interesa mucho por el mundo árabe, trabaja como corresponsal y cubre notas sobre los conflictos entre Israel y Palestina en el siglo XX, y sobre la guerra del Líbano, y sobre los conflictos en Irán, por ejemplo, y todo esto a ella le interesa mucho porque empieza a investigar y a descubrir, pues, quiénes eran sus papás biológicos, porque ella quería saber, ¿no?, y ya con las herramientas de investigación que tiene un periodista, pues, ella dice, de aquí soy, se pone a investigar, y se da cuenta de que sus papás biológicos no eran personas ordinarias, sino que, pues, fueron parte de la historia del siglo XX y de las grandes pérdidas del siglo XX. Ella se da cuenta de que su mamá, que se llama Selma, era la nieta de Murad V, que era el último emperador, que es el último, último emperador, pues, del Imperio Otomano, que se termina con la Primera Guerra Mundial. Y entonces dice, guau, mi mamá era una sultana, ¿qué le pasó?, ¿no? Su papá es un rajá de la India musulmán, de una población que se llama Lugno, y ella dice, o sea, cómo él en la India, mi mamá, este, en Turquía, ¿qué pasó?, ¿cómo se conocieron?, ¿cómo fue su vida? Y empieza a darse cuenta, ya que empieza a investigar, ¿no? Bueno, mi mamá, ¿dónde nació?, ¿con quién platicó?, ¿a quién conoció?, ¿en dónde se enamoró?, ¿de quién?, ¿cómo es que terminó casarse allá?, ¿cómo llega a la India?, ¿cómo es que su familia tiene que irse exiliada cuando cae el Imperio Otomano y terminan exiliados en el Íbano?, ¿cómo les va con la cuestión económica? Porque, pues, aunque tenían mucho dinero y muchas joyas y todo, pues, la verdad es que salen sin nada, ¿no? Cuando se termina el Imperio Otomano y se funda el Estado de Turquía, pues, todo cambia políticamente para su familia y para esta, que era una niñita, una niñita de siete años, que se tiene que salir de su casa con su mamá y su hermano, a un país diferente, a criarse en una escuela de niñas católicas francesas, donde ella, pues, no es que sea una niña grosera, sino que se siente muy extraña, muy rara, porque ella estaba acostumbrada a que, pues, era una sultana y todo mundo obedecía y todo mundo trataba como, pues, lo que era, ¿no?, la gente que funcionaba en el palacio con una servidumbre y llegar a un mundo donde ella es una niña ordinaria como todas es un gran shock y todo lo que le pasa y de quién se enamora, dónde va, cómo viaja, con qué recursos, qué hacen para conseguir dinero, pero eso, todo eso lo cuenta aquí, en Departe de la Princesa Muerta. En su idioma original, este libro no se llama así, en su idioma original se llama, me parece que, Del Palacio al Exilio. Y cuando este libro se publica por primera vez, era, pues, el año de 1987, y la verdad es que no le tenían mucha fe, o sea, era un libro escrito por una mujer que ni, así como que ni famosa era, no era como una, pues, escritora, sino que decía, pues, es una periodista, este, no está hablando como de una historia así que haya revolucionado el mundo, sino que está hablando de su mamá, entonces, por ejemplo, pues, no esperaban que se vendiera mucho, sin embargo, es un hitazo cuando sale. Se traduce muchos idiomas, entre ellos el español. Su editor en España ha relatado que, pues, cuando le llegó la historia, dijo, pues, es una muy buena historia, es muy interesante, pero, pues, la verdad, yo creo que se nos van a vender unos 4.000 ejemplares o por ahí así, y termina vendiendo 50.000. En otros, en otros espacios, en otros lugares, en otros países, se llegan a vender 350.000 ejemplares, pero así. Y yo creo que uno de los secretos es que tiene muchas notas al pie de página en las que nos explica con una sencillez bárbara y con mucho grado de detalle muchos de los términos que se utilizaban para hablar, pues, entre sí en ese mundo de la opulencia y de la riqueza de los sultanes, quienes tenían qué jerarquías, cómo se generarquizaban, por ejemplo, las mujeres que servían de café, pero también cuenta y describe muy bonito cómo es los lugares en donde ella vivía, a lo que olían, qué le ponían al té para que oliera más rico, para que se aromatizara todo el palacio y las paredes y los arcos en color blanco y la vista del Bósforo, que es un lugar espectacular, y la brisa en la noche y a lo que huelen los jardines y a lo que sabe el café. Entonces, toda esta descripción del Medio Oriente, muy particularmente de Turquía y de Líbano, incluso de la India también, cuando ya después se traslada y llega a la India y todo lo que tiene que pasar cuando se casa, pues, no por gusto, ¿no? Con un príncipe al que ni conoce, que conoce el día de la boda y que él es totalmente extraño y ajeno y la cuñada que es horrenda, ¿no? Porque no la quiere ahí, porque la hermana quiere gobernar y quiere mandar y ahí está ahí la cuñada, esta otra que se va a hacer la esposa del hermano y que si tienen descendencia, pues ya ellos entonces van a gobernar y la cuñada no quiere. Todo lo que les pasa lo cuenta en este libro, yo se los recomiendo muchísimo, de verdad. Recuerden, se llama De parte de la princesa muerta, de esta periodista que afortunadamente hoy en día todavía vive y que sigue contando muchas historias, se llama Kenise Moura. Quiero agradecerle muy en especial a la Universidad Autónoma Metropolitana por brindarme este espacio para recomendarles este libro que a mí me gusta mucho, que reseño siempre con mucha emoción porque la verdad es que se los recomiendo. yo creo que no los va a decepcionar para nada. Les recuerdo mi nombre, soy Dona G. Santos, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, agradeciendo siempre a nuestra casa abierta al tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias y espero podamos vernos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.